La ciencia prohíbe, Panateng repara y protege en su hidramus con protetamina B5 Repara un 99% del daño para un pelo tan salvo en ciencias Panateng, número uno en el espacio He tenido el truco en el espacio a toda morida Hasta que mi activista me comenzó una nueva cama 3.000 litros queratina Controla el ingreso en un cuento hasta 48 horas Mi misma proteína con litros queratina de 3.000 Capital de proteína sin parar las oportunas ¡Gracias!